Hola, y un gran saludo a todos ustedes jóvenes estudiantes. Nosotros somos miembros de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, o la CEBP para los amigos. ¿Quiénes somos? La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas es una autoridad administrativa dependiente de la Secretaría Federal de Gobierno. Se creó para determinar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en el territorio de San Luis Potosí. ¿Qué es lo que hacemos? Dirigir las acciones de búsqueda de personas desaparecidas, coordinando dependencias públicas y privadas, utilizando metodología, técnicas, mecanismos, herramientas y convenios para cumplir con la localización de personas, así como impulsar políticas públicas para prevenir las desapariciones en el Estado. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas cuenta con plataformas tecnológicas y metodológicas de última generación, que permiten acciones efectivas en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, con una atención integral, donde prevalezcan los principios de atención a los grupos vulnerables y el respeto a los derechos humanos, cumpliendo con los principios de verdad, justicia y reparación, siendo sus procedimientos de búsqueda un ejemplo nacional e internacional. Pero vayamos a lo importante, ¿qué puedo hacer yo en caso de denunciar una desaparición? Bueno, en caso de que un miembro de tu familia desafortunadamente se encuentre con paradero desconocido, la primera acción que tienes que hacer es llamar al número de emergencia 911, con atención las 24 horas del día. De este modo, se realizará un reporte inicial, con todos los datos que ayuden a identificar a la persona desaparecida. Recuerda brindar los siguientes datos para la formulación del reporte, que incluirá la información general de la persona, como su edad, estatura, complexión, color de ojos, cabello y piel, añadiendo datos que serán de vital importancia para una mejor estrategia de búsqueda y resultados, como los rasgos y características particulares de la persona, una lista de amigos y contactos, además de los lugares que la persona desaparecida frecuentara, vestimenta, vehículos, número de teléfono y redes sociales serán datos de vital importancia para la pronta localización. La CEBP se encargará de analizar y archivar la información recibida, para rápidamente diseñar un plan y formar un grupo de acciones de búsqueda inmediata, además de formar concentraciones con otras dependencias de gobierno estatal y municipal para amplificar el rango de búsqueda. Las acciones que se realizarán en esta búsqueda siempre serán con presunción de vida y enfoque diferenciado, el cual estipula que cualquier característica de la persona desaparecida que sirva para localizarla será tomada en cuenta para las acciones de búsqueda y sin importar quién o cuál sea esa razón, no será motivo para culpabilizar, estigmatizar o discriminar de ninguna forma a la persona desaparecida ni a su familia y entorno social. La CEBP garantiza una atención empática, respetuosa y digna, además de tomar acciones inmediatas para mejorar resultados. Ahora, para el maestro que se encuentra dentro de este salón, sí, usted. Usted puede tomar un papel muy importante en caso de que un estudiante se encuentre ausente. ¿Qué es lo que usted como maestro puede realizar ante la ausencia de un menor? Lo primero es confirmar la ausencia con los familiares y alumnos, con el apoyo del personal escolar para realizar entrevistas y recopilar información de manera más rápida. Después, deberá acudir a un llamado voluntario con el padre o tutor del menor. Una vez confirmada la desaparición, deberá llamar al 911 para realizar de igual manera que en el caso anterior un reporte inicial, además de informar a las autoridades de su institución académica. Ya seas un familiar, profesor o estudiante, una de las acciones más importantes es realizar una búsqueda grupal en los entornos cercanos. Tomar papel en las acciones de búsqueda es una gran forma de contribuir a la pronta localización y recuperación de las personas desaparecidas o no localizadas. Sabemos que son jóvenes, que todavía tienen una gran vida por delante, que su curiosidad y osadía se encuentran sobre las nubes en la mayoría de los casos. Pero esa no es razón para no ser precavido. Recuerden apoyarse y cuidarse los unos a los otros, entre ustedes y sus familias, para evitar situaciones dolorosas y preocupantes como la desaparición de un ser querido. No están solos, el valor de su juventud es incalculable. Sean responsables y eviten riesgos innecesarios. Sin más por el momento, somos la CEBP, Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. Y sin ser las últimas, muchas gracias y que tengan un hermoso día. San Luis Potosí, ¡prosperemos juntos! ¡Gracias!